... Pasamos a hablar del deporte acuático, el nado sincronizado que también tendrá participación en estos Juegos Centroamericanos con una dupla, con un equipo que en su mayoría es conformado por deportistas de Antioquia. Ritmos colombianos y europeos forman parte de las rutinas del nado sincronizado nacional para los Juegos Centroamericanos. El mapalé, la cumbia, pues es una rutina supremamente alegre, una rutina que ha gustado mucho en cuanto a WSEO y a las personas del público. Y el dúo técnico es de música irlandesa, que es una música muy bonita que realmente nos deja mostrar todo el talento que tenemos. La selección está lista para el desafío de Veracruz con la idea de, como mínimo, igualar lo realizado cuatro años atrás. La idea es que en Mayagüez obtuvimos todas las medallas de plata, excepto dos que fueron en un solo y en un dúo. La idea es que esta vez podamos mínimo cumplir con todas esas medallas de plata, que realmente sostengamos el puesto que tenemos en este momento. Aunque las seleccionadas colombianas llevan más de un mes de trabajo, reconocen que la preparación no ha sido sencilla. No ha sido la mejor, pero ha sido buena. Necesitamos como más, a veces más tiempo, más espacio, porque incluso se cruza mucho con los horarios de estudio de nosotras. El equipo colombiano de Nado Sincronizado cuenta con cinco nadadoras paisas y cinco vallecaucanas. Las seleccionadas viajarán hoy a suelo mexicano, donde comenzarán competencias este fin de semana. Bueno, Jorge Eliezer, también le cuento que entonces para el Nado Sincronizado la competencia emisera este mismo fin de semana. Esperamos que obviamente se consiguen también medallas que aporten al tablero general. Colombia aspira a conseguir pasar las 100 medallas como se consiguió en la ocasión anterior, hace cuatro años. Y también espera mantener el tercer lugar que consiguió en la última versión de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por el momento, esta es la información que tenemos de estas justas importantes para el país. 416 deportistas estarán representando entonces a nuestro país, a Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Usted en Estudios, Jorge Eliezer, tiene más información deportiva aquí en H3CN.